Está haciendo su interés a este escenario el señor Presidente Constitucional de la República, Doctor Pedro Paulo Cuchiqui. A los acordes de la banda... ...con una marcha muy peruana... ...está degustando el señor Presidente un reconfortante clarito. Caminemos, por favor, señor Alcalde. No, no, por aquí, Presidente. Permiso, permiso, señores, permiso. Señores, permiso. ¡Señor, señor Pablo! ¡Más atrás, más atrás! ¡Más atrás, más atrás! ¡No asustan al caballo! ¡Avísame, Pepe! ¡Avísame! ¡Bienvenido a mi pueblo, señor Alcalde! ¡Bienvenido a mi pueblo! ¡Aplausos! ¡Más atrás, más atrás, chicos! ¡Más atrás, mas atrás! ¡Las, más atrás, más atrás! ¡Más atrás, más atrás, mas! ¡No, dale, 인�ines! El proyecto de agua potable y saneamiento para la unión ya está aprobado. Gracias, un fuerte aplauso, señor presidente. Un fuerte aplauso, señor presidente. Presidente, para la cámara. Sujeta el chequeo. Así que ya tenemos el presupuesto de 28 millones de soles para el proyecto. Estamos trabajando con un buen equipo. Presidente, ministro de Agricultura, gracias por tu esfuerzo. Él es de Piura, o sea que él solo regala la plata aquí. Pero mañana va a estar en Ayacucho, o sea que yo confío en él. Tenemos que trabajar para mejorar el agro en el Perú, que es la zona más pobre de la economía. Y queremos que sea la más rica. Gracias. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.